Hola que tal, yo soy Eduardo Aguilera, el día de hoy les voy a enseñar a hacer una doble exposición, espero les guste. El día de hoy les voy a enseñar a hacer esta foto. Bien, para poder hacer esta foto, primero tenemos que abrir una foto de un modelo. Puedes descargar cualquiera de internet o de alguna página, como sea. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es quitar el fondo y poner uno blanco. Para quitar el fondo, vamos a utilizar esta herramienta, la hacemos grande con Alt más clic derecho en el ratón, y lo movemos y le vamos picando. Una vez ya teniendo todo seleccionado, le vamos a dar Delay o Backspace o Suprimir o Eliminar. Control-D para quitar la selección. Lo que vamos a hacer ahora es poner un fondo blanco. Esto se va a hacer sin seleccionar nada. Le picamos este circulito y le ponemos color uniforme. Y le ponemos uno blanco. Lo ponemos abajo de la capa. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la capa del modelo de la foto. Nos vamos a Imagen, Ajustes o Adjustments y le damos en Desaturar. Ahora abrimos la otra foto. La acomodamos como queramos y le bajamos el 50% para ver cómo se alinea con nuestro modelo. Le damos OK y le volvemos a poner toda la opacidad. Ahora lo que vamos a hacer es poner una máscara. Vamos a dar Control más la capa del sujeto para que se nos seleccione el sujeto. Agarramos la capa del fondo o del paisaje y le damos este cuadrado con un círculo que es para crear una máscara. Una vez teniendo eso, vamos a agarrar esta de abajo y le vamos a dar Alt y lo pasamos arriba para que se nos crea una copia. A esta copia lo que vamos a hacer es cambiarle el modo de fusión por aclarar. Le ponemos una opacidad del 50% y le ponemos una capa de máscara. Seleccionamos la máscara que es el cuadro blanco. Seleccionamos la herramienta Pincel y dibujamos con el color negro de frente. Hacemos los ajustes que a nosotros nos parezcan necesarios. Ahora seleccionamos la capa del paisaje y ahí también pintamos de nuevo para aclarar. Le vamos moviendo los ajustes aquí en Opacidad para que se vea más el sujeto y que se combine mejor con la foto. Una vez teniendo eso, seleccionamos el color de fondo, le damos doble clic y lo cambiamos con un color que esté en la foto. Seleccionamos este rosa por ejemplo y le damos OK. Ahora duplicamos la capa del paisaje. Esto se hace con CTRL J y vamos a quitar esta máscara. La llevamos hacia el botecito de basura y no le damos en Aplicar, le damos en Eliminar si es que le sale este anuncio. Como pueden ver, aquí ya me veo yo y ya se ve el edificio, el paisaje, lo que quiera. Lo que vamos a hacer ahora es darle en modo de fusión y aclarar. Ahora lo que queremos es una capa de máscara negra. Esto se hace con Alt más la capa de máscara. Una vez ya habiendo hecho una capa de máscara negra, lo que vamos a hacer es dibujar ahora con el pincel, pero con el color blanco de frente. Vemos hasta qué es lo que queremos que salga y qué no. Aquí ahorita no hay problema, ahorita eso se lo arreglamos. Aquí lo arreglamos bien. Y ahora lo que vamos a hacer es con el negro vamos a dibujar lo que se nos salió. Nos acercamos. Y hemos acabado de quitar lo que no queremos. Y ya tendríamos lo que es la imagen, que sería esta. Esta es una doble exposición. Me puedo ver yo y también me estoy fusionando con el fondo y con el paisaje. Le damos Control Shift Alt más E. Y se nos crea una capa con todos los ajustes que hemos creado. Lo que voy a hacer ahora es irnos a Goma y borrarla. Como yo solo quiero lo que es esta parte, voy a borrar hasta ahí. Ahora lo que queda es otra vez Control Shift Alt más E. Y lo que vamos a hacer es irnos a Imagen, Ajustes, Desaturar. La hacemos un poquito más grande con Control más T. Agarramos Alt y la hacemos más grande para que no se nos deshaga la proporción. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a Filtro, Cámara Raw. Y aquí le vamos a mover unos ajustes de los negros, de los blancos, de las luces. Yo quiero que sea aún más negra. Y aquí estaría nuestra foto terminada. Espero que les haya gustado. Este es un ejercicio muy útil y uno que se debe saber para cualquier tipo de edición. Y quisiera ver sus resultados. Pueden ser que me tagguen en Instagram como arrobalentdl. Este tipo de foto de doble exposición se puede utilizar de muchísimas maneras. Nada más hay que saber cómo las bases, que se las he enseñado aquí. Y ya depende de la imaginación de cada quien, cómo quiera hacer su foto. Y si gustan ver nuevos videos sobre edición de fotos, sobre video, espero que se suscriban. Y aquí estaremos con un video nuevo la próxima semana o puede ser que mañana. Nos vemos en el siguiente video. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video.